Sí, realmente contentos. Vamos a tener la llegada del señor economista Leonardo Orlando, prefecto de Manaví. Súper contento e histórico. Se está interviniendo en la última etapa, en el último tramo, en cuanto a la capa asfáltica de la vía Los Arenales-La Boca. Para todo el pueblo crucitense es una emotividad muy enorme. Hace 40 años atrás prácticamente ya estábamos perdiendo las esperanzas, pero volvimos a recuperar el sueño con Leonardo y se nos hace un nudo en la garganta saber que el día de hoy esta importante obra llega o llega casi a su fin. Pero de allí tenemos trazadas nuevos pedidos, nuevos... porque esto aquí nada está dicho. Hay nuevas obras, nuevos proyectos encaminados como por ejemplo el malecón de Cruzita. ¿Cuántos líderes, cuántos políticos han pasado y nos han prometido? Y no ha habido ese respaldo. Hoy Leonardo Orlando se está comprometiendo con realidades. Vemos que no son palabras, son hechos, son obras. Mire, realmente nosotros estamos súper que contentos en el tema de la vía de Los Arenales-La Boca. Aproximadamente 7.12 kilómetros desde el tema del asfalto. Sin embargo, tengo entendido, ojalá y el señor prefecto el día de hoy anuncie en cuanto al malecón de Cruzita que nosotros estamos a la expectativa y también esta parte de acá del malecón de aquí de La Boca porque ustedes saben perfectamente que son lugares que son muy apetecidos por el turista que viene de fuera. Entonces hemos pedido, yo sé que es una excelente persona el economista Leonardo Orlando y estoy convencida de que él hoy va a escuchar el clamor ciudadano y una vez más hará historia en Cruzita para entregar obras tan importantes de históricas como esta que no solamente tienen impacto en el turismo. Mire, le aseguro que vamos a tener una gran aceptación de parte de los turistas saber que en poquísimos minutos podemos estar desde Los Arenales aquí en La Boca y no solo eso, pongámonos la mano en el corazón, son tiempos tan duros, tan difíciles que la gente no tiene para la comida, pero ya, por ejemplo, los productores de sal pueden llevar, sacar sus productos mucho más rápido, los pescadores, toda la actividad económica se mueve en torno, no solo la turística, es importante el tema turístico, no digo que no, que va a tener un impacto fuerte, sí, pero todo, todo se mueve en torno a esto, a las vías. Sí, sé que había mucha incredulidad, se había perdido la esperanza, se habían roto los sueños, se había burlado tanto del deseo ciudadano. Yo creo que se hacen realidad los sueños, pero también se hace historia con esta parroquia, se hace justicia con una parroquia rural que durante tantos años es la única playa de la capital manavita y que por ende merece la atención de Porto Viejo como capital de Manaví, como en este caso el único balneario que tiene, Crucita, se hace justicia en cuanto a este pueblo ruraleño, en cuanto a todos sus habitantes.